Estamos planeando un proyecto que ya conoció la gobernadora y la idea es ver la factibilidad Mario de actualizar el sistema digital de radio y televisión de Aguascalientes que la última actualización que tuvo fue durante la administración del ingeniero Lozano de la Torre cuando pasa de la televisión análoga a la televisión digital pero actualmente ya la calidad con la que nos llegan programas, por ejemplo los que tenemos con Fundación Japón pues ya son programas que nos llegan en 4K y para poder hacer una biblioteca que aspire a un futuro pues ya necesitamos que nuestras producciones vayan sobre esta calidad mínimo de 4K entonces pues para eso hay que tener un servidor con la suficiente capacidad de almacenamiento y el equipo de cómputo que tenga la velocidad suficiente para poder editar y hacer el render de un programa de una hora en 4K pues ya te imaginarás el espacio que ocupa entonces estamos en ese proceso analizando cuáles son las mejores opciones la Secretaría de Gobierno Digital nos está ayudando a ver cuál sería la mejor opción de servidor y obviamente pues todos haciendo equipo y sinergia para lograr hacer una inversión que sea lo más eficiente para Aguascalientes y para radio y televisión de Aguascalientes eficientar el presupuesto la primera etapa es una inversión en donde un servidor puede estar rondando entre los 12 y 15 millones de pesos para poder llegar a un pentabyte de almacenamiento que eso es lo que nos permitiría pues lograr eso, o sea mil terabytes para poder almacenar y la otra son las computadoras que ya en vez de estar a un giga de velocidad van a 10 gigas a 10 gigas de velocidad y eso nos permite el procesamiento una inversión que no sería tan onerosa pensando por ejemplo lo que costó la inversión de las instalaciones nuevas fueron cerca de 100 millones la digitalización fueron más de 100 millones de pesos ahorita es una actualización que entre unos 27 y 30 millones de pesos podríamos dejar al día la infraestructura de radio y televisión de Aguascalientes con todo lo que estos dos años ya hemos avanzado porque hemos eficientado el presupuesto de una gran manera tú lo has visto Mario y la verdad es que hemos actualizado equipos que ya pues se van volviendo obsoletos vamos a ver vamos a ver